Contándoles que el Pentágono autorizó el traslado de 250 tropas en servicio activo de los Estados Unidos a la ciudad fronteriza de Eagle Peace en Texas previo a la llegada de una nueva caravana de migrantes centroamericanos. La medida fue aprobada por el Secretario Interino de Defensa de los Estados Unidos, Patrick Shanahan. El personal incluye a la policía militar, el personal médico e ingenieros que apoyarán el endurecimiento de estos puertos de entrada. Las tropas fueron reubicadas de Arizona a Texas con el objetivo planteado por el presidente Donald Trump para construir un muro humano que detenga la entrada de migrantes a los Estados Unidos. El anuncio se produce luego que el pasado domingo 3 de febrero, el Pentágono desplegó 3.750 miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la frontera con México. Mientras tanto, una caravana conformada por casi 1.600 migrantes centroamericanos acampó el pasado martes 5 de febrero en la ciudad mexicana de Piedras Negras en Coahuila, México, cerca de una sección relativamente abierta en la frontera de Estados Unidos, lo cual alertó a las autoridades estadounidenses.